En muchas ocasiones nos podemos ver sorprendidos de que introducimos un dato en una celdilla y se nos muestra con un determinado formato que no le cuadra. El Excel en muchas ocasiones sabe los formatos que tiene en cada momento y depende de donde vaya que escribamos la nueva introducción del dato es posible que nos respete el formato que el Excel piensa que va a ser el que nosotros vamos a requerir. Por ejemplo, si en esta columna que tenemos datos numéricos pero con el formato de visualización del euro si escribimos una cantidad probablemente nos la escriba sin haberle dicho a nosotros nada previamente puesto que este formato se había aplicado solamente a este rango pero él piensa que si está en esta columna lo lógico es que sea una cantidad monetaria también a diferencia de si lo escribo en esta. Si lo escribo en esta simplemente introduce el 23 porque es el formato general que tiene definido como formato numérico. Tenemos que tener cuidado puesto que a veces, por ejemplo, si nosotros es lo que esperamos pero si por alguna razón yo hubiera tenido unas cantidades en unas celdas aunque yo posteriormente las hubiese borrado resulta que este borrado no ha sido del todo, no ha sido un eliminado total de lo que yo introduje en esta celda. Yo introduje en estas celdas, introduje una cantidad, un valor y un formato. El formato al copiar se ha heredado en todas las celdas el formato de moneda de modo que al borrar el contenido de la celda he borrado el contenido pero no he borrado el formato entonces puede ocurrir que yo tenga cosas sorprendentes como que por ejemplo cuando introduje hace un ratito en esta celda, el 23, se me mostró con formato normal pero ya vemos aquí que al haber contenido esa celda un dato con formato de contabilidad aunque yo lo he borrado pues el formato sigue estando ahí porque Excel piensa que eso me va a resultar de utilidad entonces yo será meto otra cantidad a la que sea pues ya le aplica directamente ese formato de contabilidad. Esto hay que tenerlo en cuenta puesto que puede ocurrir que en alguna ocasión nos veamos sorprendidos de que Excel aplique o no aplique un determinado formato. En la mayoría de los casos Excel lo que pretende con este tipo de herramientas es ayudarnos a ahorrar tiempo y que yo no tenga que hacer después una serie de arreglos de formatos para dejar la información más o menos arreglada y lo que pretende es hacernos ahorrar tiempo pero puede ocurrir que en casos como este que nos sorprenda. En cualquier caso nunca debemos perder de vista que una cosa es la visualización de los datos y otra cosa es verdaderamente lo importante es que los datos sean los correctos y estén incluidos en las celdas correctas y las operaciones se realicen sobre esos datos pues no tengan errores. Y después a partir de ahí pues ya puedo mejorar la presentación de la hoja de cálculo mediante todas estas herramientas de formato que nos ayudan a tener una mejor visualización de lo mismo. Gracias. 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 Gracias.